Nos encontramos en el Palacio Pereira para el lanzamiento de Las Dueñas, una serie de documental dirigida por Carolina Moscoso que retrata el trabajo en casa. Creo que obligatoriamente ha salido como este trabajo que era la base de la sociedad, la base para sostener todo, para que una persona pueda ir a trabajar, para que un niño pueda estudiar y esta serie intenta poner el foco ahí, el ojo ahí, la mirada ahí. Para mí fue una experiencia sanadora. La verdad es que nunca había visto desde otro punto de vista el trabajo que uno hace todos los días. Me emocioné. Se visibiliza algo que siempre está como escondido. Pusimos la mirada sobre otras mujeres bacanas que son las que sostienen los hogares. La televisión pública en particular tiene como la responsabilidad de visibilizar esas otras historias. Es fundamental que esto se hable. No solo valoricemos este trabajo como el rol que cumple en la relación familiar, sino también para la sociedad en su conjunto. Siempre nosotros, las doñas de casa, estamos como detrás de la bambalina, pero somos la principal protagonista. Gracias. 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 Gracias.